Bueno, es un gusto para nosotros recibir al doctor Cristian Martínez, cirujano maxilofacial e investigador del Instituto de Bioingeniería Médica de la UBA, para hablar precisamente de un estudio y de una creación biomaterial para la regeneración del tejido óseo. Bueno, vamos a tratar de alguna manera este desarrollo de científicos de la UBA, del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Universidad Nacional de Cuyo, en el cual vamos a profundizar un poco y a saber más del tema. Un abrazo grande, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un gusto saludarte. Gracias por tu atención. ¿Nos contás un poco sobre esto, puede ser? Sí, cómo no. Este trabajo es el corolario de muchos años de investigación para, en realidad, primero, en una primera instancia, crear un nuevo biomaterial y después investigar acerca de cómo respondía el organismo ante este nuevo biomaterial creado, cuya función final era deformar hueso, en sitios donde se ha perdido hueso. Claro, claro. ¿Y cómo llegaron a esto? Contanos un poco. Sí, porque hoy en día, para poder reemplazar, porque por ahí la ventaja que tiene uno es que yo vengo tanto de la rama de la medicina porque hago cirugía y a su vez hago investigación. Entonces, uno tiene la posibilidad de estar en ambos lados del mostrador, digamos. Entonces, cuando uno hace o un paciente tiene un problema, por ejemplo, un cáncer óseo, quistes a nivel de los tejillos óseos, o incluso patologías traumáticas, o un accidente, o que pierde hueso el paciente, usualmente se saca de otra región del organismo para poder generar ese hueso en el cerebro. Eso genera que el paciente tenga dos cirugías en vez de una, o sea, una donde se saca el hueso para obtenerlo y después lo desbloca. Claro. Entonces, nosotros, el objetivo de esto era desarrollar un material que pueda cumplir con este objetivo sin generar un paciente en otra cirugía más. En la actualidad existen muchos de estos tipos de... pero ninguno cumplía de forma satisfactoria esta función. Claro. A ver... Entonces, esa fue la motivación. Sí, sí. Esto podría aplicarse entonces para regenerar el tejido de casos de traumas, tumores, o incluso implantes dentales, ¿no? Claro, claro. O sea, llevándolo a un asunto más específico, también podría usarse en implantología. Ajá. En cuanto hemos escuchado, si muchos pacientes no se pueden hacer implantes odontológicos porque le falta hueso. Ajá. Sí. Y entonces esto permitiría regenerar hueso sin necesidad de tomar inquietos o generar mucha mayor morosidad para el paciente. Claro. El biomaterial fue íntegramente desarrollado en Argentina, ¿no? Claro. Lo original, lo particular es que no existe ningún otro material que se asemeja a este. Lo que existe hoy en día en el mundo son múltiples partículas, ¿sí? O si lo dicen más, de banco de tejido óseo. Esto lo que tiene es una combinación de dos estructuras, de dos fases, que es muy similar al tejido óseo natural. Ajá. Que es lo que lo hace original. Y el tema es de a dónde se sacó esa fase que lo hace tan original. Se tomó de el cordón uclical humano. Ajá. Sí. Y a partir de esto le da la posibilidad de regenerar al organismo. Ajá. Bueno, ustedes están muy conformes con el trabajo, ¿no? Gracias a mí nos dio muchas afiraciones, sí, tanto a nivel nacional como internacional. Y es que ha sido premiado por múltiples instituciones. Y la verdad que estamos muy contentos. Ajá. Sí. Claro. Cristian, esto permitiría además evitar la necesidad de tomar injertos de otra parte del cuerpo, ¿no? Claro, es como lo mencioné al principio. Esa fue la motivación principal. Sí, sí, sí. Imagínense que para alguien, por ejemplo, que necesite reemplazar una parte de una oxidada con un tumor, por ejemplo. Sí. Sí. Le evitaría, o actualmente se hace una otra sugerida en algún momento para extraer, por ejemplo, el cristalíaca de cadera, ¿sí? Y que es muy doloroso el post-operatorio. Ajá. Con este tipo de material permitiría regenerar todo el tejido sin necesidad de intervenir otra parte del cuerpo. Ajá. Eso es lo que nos da perspectivas de que esto va a funcionar muy bien. Porque para poder llegar a esa conclusión, no solamente se creó el material y no se pudo llegar a poner a punto, sino que se probó en animales de experimentación a diferentes tiempos, evaluando su comportamiento, la tasa y el nivel de regeneración. O sea, es un aspecto muy, muy completo del material. Ajá. ¿Y cómo sigue todo esto de ahora en más, Cristian? La idea actualmente está en el campo de patentamiento y la idea es, lo que se llama, hacer transferencia tecnológica. Ajá. Sí, buscar los representantes comerciales que puedan hacer, que esto se pueda multiplicar a escala mundial, comercial, ¿no? Claro. Está muy cerca, ¿no?, de lograrse esto. Sí, sí. Actualmente está en ese proceso y, gracias a Dios, cada vez falta menos para que esto pueda hacer un bien a muchos otros pacientes y evitar todas estas complejas cirugías extras que tendría que recibirte si no fuera, por ejemplo, porque no sirve este material. Claro. Me imagino que al llegar a este tipo de trabajos y concluirlos después de tanto tiempo de trabajo, de estudio y de laboratorio, uno imagina que al profesional y al científico y al médico lo reconforta de alguna manera, ¿no? No, no, sin duda, sin duda. El hecho de que, de apostar a, o sea, porque esto lo hace el Estado a través de la puerta, a través de becas y otro tipo de incentivos. O sea, yo personalmente creo que la alegría que uno tiene es poder devolver un poco a la gente y al Estado todo lo que investió en uno, ¿no? Ese es el objetivo fundamental y lo que nos llena a uno de la alegría. Y que esto va a mejorar, aunque sea en la pequeña o gran espalda, de otras patronas. Claro, claro. Cristian, no sé si querés agregar algo más. No, no. Primero quiero agradecerte por este encuentro y, nada, y difundir, y agradecerte por difundir lo que se hace a nivel nacional y de las universidades. Por favor, te dejo un abrazo grande. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande. Hasta luego. Cristian, el doctor, Cristian Martínez, cirujano maxilofacial e investigador del Instituto de Bioingeniería Médica de la UBA. Lo teníamos en la radio. Gracias. 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 Gracias.